Ingeniería eléctrica, electrónica y energía. Desde que en 1799, Volta desarrolló su primera batería eléctrica, hasta nuestros días, en los que contamos con fibra óptica, microprocesadores, lámparas LED, vehículos eléctricos, y disponemos de nuevas fuentes de energía, como la geotérmica, solar, eólica o mareomotriz, han pasado muchos años. Estas ingenierías contribuyen a mejorar los sistemas de generación de energía, transporte eficiente, control de equipos eléctricos o sistemas de alimentación en aplicaciones en todos los sectores, médico, industrial y doméstico. ¿Quién iba a imaginar que seríamos capaces de programar un robot para que haga lo que deseemos? Que una máquina pueda aprender por sí sola, que nuestro coche se enchufara como el aspirador o que pudiéramos obtener energía eléctrica a partir de los rayos del sol o del suelo, hoy en día ya es una realidad. Los alumnos de Tecnun estudian y ponen en práctica la ciencia y la tecnología necesaria para poder seguir avanzando y aportando soluciones al mundo de la electricidad, la electrónica y la energía. ¿Estás preparado para mejorar el mundo con nosotros? Suéñalo. Créalo. Tecnun. Sí. Gracias. link.